Bienvenidos a mi canal, aquí en New York, este edificio se llama The Luke School, es un colegio privado, para que vean una pequeña vista de aquí, de la 14. Dando un pequeño recorrido, por New York. Para que ustedes vean que bonito, esto aquí. Pueden ver los videos. Pero, se relacionan con el área, que cuando vengan a New York, ya saben donde ir y que ver. Bienvenidos a mi canal, esta es 5th Avenue, en 14th Street, en New York. Para que vean que no hay edad para correr bicicleta. Dios los bendiga. Dame un like, suscríbete, para que no te pierdas mi próximo videito. Ahí los dejo, con el edificio de New York. Bello. ¡Bello! 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 ¡Bello!